¡Salvan los pueblos por la internacional! Hay otra cuestión, pero hay más espacio para que las mujeres, para que las trabajadoras puedan luchar. Y esto se ve en algunos documentos de la internacional. Contradiciones entre trabajadores hombres y trabajadoras, porque estamos en 1864, pero también primeras posibilidades de participación directa. Y por esto hay muchas mujeres que, por ejemplo, son importantes en la comuna de París y que también son dirigentes políticas reconocidas. En la internacional había una mujer que participaba en el Consejo General. Era la única, pero al tiempo, si se hace una similitud con el liberalismo, con la cultura conservadora, esto es un caso especial, un caso particular. No era bastante, pero era algo que permite ver cómo anticapitalismo, socialismo, lucha para el feminismo, como procesos que pueden caminar paralelamente.